Indiana Cubero pasó Pascuas lejos de Nicole Newman, que no se vieron con la mamá. Si bien la relación entre madre e hija siempre pareció ser amena, desde el último viaje que Nicole Newman emprendió a Europa con su pareja y con sus dos menores Allegra y Sienna comenzaron las especulaciones de que algo no andaba bien entre la modelo e Indiana. Y si bien en todo momento Nikita se encargó de despejar rumores y argumentar que el adolescente se había quedado en Argentina para cumplir con compromisos escolares. Lo cierto es que días atrás terminó por salir a la luz el trasfondo familiar y el por qué la joven ya no vive bajo el mismo techo que su mamá. Si bien aún no hay nada confirmado por las partes, todo indicaría que la pelea entre Indiana y Nicole tiene que ver con que la mayor de las hijas de la top model no se lleva para nada bien con Manu Ursera. El futuro esposo de la jurado de los ocho escalones. Y una situación que alimenta aún más esta crisis familiar tiene que ver con que el adolescente no solo decidió mudarse a la casa de su papá Fawian Cubero y pasar tanto la Navidad como las vacaciones en Mar del Plata con él y Mika Biciconte sino que además, no estuvo con Neumann para Pascuas. En las fotos que se subieron el fin de semana a las redes sociales, Indiana estuvo todo el tiempo acompañada de Luca. El baby que Cubero tuvo con Mika Biciconte hace menos de un año. Sin dudas, en la previa a lo que será su boda con el corredor de autos, Nicole está atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida por el distanciamiento y diferencias que tiene con su hija mayor con quien, por primera vez, no pasó las Pascuas. En tanto la modelo optó por seguir acompañando a Manu en los compromisos laborales y viajó por el fin de semana santa junto a él y sus otras dos hijas a Parana. Indiana se mostró contenta junto a la familia paterna, disfrutando de Mika, poroto. Su hermanito Luca incluso, se la vio en las redes sociales dejándose peinar por Lara. La hermana de la ex campeona de Masterchef. Una pelea entre madre e hija donde hasta las Pascuas, parece no haber tregua.